Ahora comenzó, después lo podíais cortar, ¿verdad? Sí. Y ahora sí comenzó. ¿No se puede cortar? ¿Somos como el piro? Sí, somos como el piro, ¿verdad? Estás aquí, para... Solamente son los papeles, y te callas. Tienes el... Aquí está el celular y no tienes que cortar el otro. Uno. Dos. Tres. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén... No, no, no. ¿Cuántos segundos? Cinco. El reto de los cinco segundos. Hola, bienvenidos a un nuevo video de P.I.P. Donde ella es Paty. Dile Pablo. Hoy día les tenemos un video un tanto... Eh... No sé cómo es el video. Divertido. Divertido. Es un juego para cuando ustedes estén borrachos con sus amigos, pueden jugar a... Yo dije eso. Se llama... El reto de los cinco segundos. Y consta de... El original era el de... Siete segundos, ciento... La gente la transformó en cinco segundos. No tengo ni idea. Consta de que... Una persona... Que no fuimos nosotros fue la Marce. Cállate, no, no voy a cortar, maldición. Eh... Hace papelitos, como por ejemplo... Con categorías. Claro, nombrar tal cosa... No sé, por ejemplo... Eh... Nombre de... Eh... Cantantes pop. Y hay que nombrar cuatro en cinco segundos. Obviamente no va a ser algo tan fácil. Asumo que no. No lo sé. Y eso. Y el que no puede nombrarlo en cinco segundos, pierde, por supuesto. Y el que no, va ganando puntos. Ah, ah, y eso. Sí. Así que... ¿Quién parte? Tú o yo. Yo. Ya. Ganadores del Oscar. Eh... Eh... DiCaprio... Eh... Eh... ¡Ah! Eh... Adey y Sansfield. ¿Qué pasa aquí? No lo hago ya. Y eran cuatro. Ay, chucha. Nombre de platos chinos. ¡Me estás tonteando! ¡Pero si no sé! ¡No! ¡Pasa pausa! ¡Ya no sé platos chinos! No, ya perdí. No, no, sí. Ocho segundos. ¡Casi diez segundos! ¡Pico! No, ya. Ya. Nombre de programas juveniles antiguos. Pero... ¡Stop! 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 ¡Pausa! ¿A qué se refiere con juvenil? Mecano. ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya. Jingo. Calle 7. Tiempo. Hasta ahora no somos juntes a tres. No voy a hacer eso. No podés pensar. No, pensé lo que lo sabés que es el prínico. Series favoritas del otro. Eh... Friends. How I Met Your Mother. Eh... No, yo no me acuerdo. ¿Y I'm Kitsch? ¡Aah! ¿Kitsch? ¡Eres kings! Y dije How I Met Your Mother. Me gusta que no tan cho. Ah, no. Por lo menos la chute a Friends. De que esto no vamos a... Nadie va a ganar aquí. ¿Estamos los dos perdiendo? Sí. Nadie ha ganado, está verdad. Ya, pero... Horribles jugando ese juego. ¡Cállate, Marcela! ¿Artistas favoritos del otro? Taylor Swift, Years and Years. Eh... Aurora. Grimes. Eh... Grimes, no. Grimes, no. Pero lo dije, lo dije. Lo dijo. Pero lo dije en orden. Como el más al menos. Pero... Troy Sirván no lo dijiste. Se volvido. No. Pero ya. No. Yo me pondría un punto, ¿ah? Porque lo dije. Dije... Y... Ya, dijiste Years and Years. Ya, dijiste... Ya, dijiste Taylor, que era la import... Va, te toca a ti. Que era la importante. ¿Nombres de tragos? No, puta. Pero si yo no tomo. Ya, ya. Tiempo. Puta, la cuestión. Esto es una injusticia y esto es trampa porque yo soy un niño sano. Yo no bebo nada. O sea, agua. Pero yo... Y bebida y jugo y ya. Pero yo no bebo. Yo sí. Cortes de carne. Lomo, chuleta, lomo de tago, lo mismo, ¿no? Tiempo. Así que lo que vamos a hacer es reducirlo a tres. Porque la cuatro no va a resultar. Así que te toca. Canciones de Macri Jackson. Trillo. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero esta de la de... Tiempo. ¿Por qué todas las que yo besé las toman al Pablo? ¿Por qué las que yo besé te tocan? Esto es injusticia. ¿Y si besé más canciones de Macri Jackson? Smooth Criminal, You're Not Alone. ¿Todas las que cantaron en Glee? Eh... Ah. ¿Sabes que eso fue un gran... Fue un golpe bajo? Lo cierto, pero es que yo... No, una... No, bueno. ¿MICRIEL está negro ahora de nuevo? Por tu culpa. Por lo que acabas de decir. No sé nada. No sé nada. Ninguno. Ninguno. Pero... Estaba Frodo. Estaba Sam. Estaba Gandalf. Ninguno. Casi digo Dobby. Pero Dobby no es... Que no sé ni por qué. Ese debería haberme tocado a mí. Último... Últimos libros leídos. ¿Del otro? Del otro. Ah, pero... Tú... Es que es obvio, porque era muy fácil, po. Obvio que es fácil, po. ¿Quién no sabe qué libros leíste tú? Nómbralo. Pero eran cuatro libros. Nómbralo los últimos cuatro libros que leí, de verdad. Los tres. Ah, qué fácil es. Ya, hagamos todo de nuevo como que salió todo de nuevo. Ya, últimos libros... Últimos libros leídos. Violet de Finch, Elena Park, Dante y el Tuttele, de descubrir los secretos del universo. ¡Qué me costó! Ahora se me hace más rápido que yo. Y eso no es por ti. ¡No, vamos uno! ¡Vamos uno! Dante y el Tuttele, Dante, te pienso. O sea, se entienda el personaje del libro. No, vaya a haber confusión de la esposa. Marcas de celulares. Samsung, Sony, LG. ¡Mmm, qué fácil! ¡Maldita! Razas de perro. Eh, boxer, pastor alemán, chihuahua. ¡Me cuido! Boxer, un saludo gigante. Miron, que yo lo amo. Todos aman a Ron. Esto se puede decir en cámara. Ya no importa. Groserías más usadas. Conchitumán. Eh, pico. Hue... ¿A cuánto vamos? ¿A dos? No. Tú llevas tres, yo llevo dos. ¡Ahhh! ¿Cuándo le dices? Debería ganar esto para... Para... ¿Qué? Suena de Britney Spears. Hit me one more time. Toxic. Y... Superstar. No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gané! ¡Yay! ¡Mentira! Me faltó una. Era Slave for You. ¿Qué? ¿Qué Superstar? Es que salía cantando en una reina gigante y fue lo primero que se me ocurre. Miro la cabeza. Esperate, ¿hay un video de Britney Spears cantando en un seis minutos? ¿O no? No, en una reina no. No, sale en un letrero. Era Lucky. ¿Ese es Crazy, vos? No, Lucky. ¿Cuál es Lucky? Es que Britney no es de mi época. ¿Cómo que no? ¿Y qué año naciste tú? Noventa y seis. Ya, pues Britney de los noventa. Ya, pero yo nací aarto, vas a ver los noventa. ¿Y cómo yo crecí con Quinn? ¿Y cómo yo crecí con Floyd? Yo crecí con... 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 Escuchando... Un reggaetón. Tenemos una ganadora. ¿El que me ganó? La invitación de uno de los videos... De los videntes, de los que están viendo el video para que vayas a carretear con ellos. Y vayas ahí... No, que tengo el hígado vivo. Cuiden su hígado con el seco, por si acaso. Así que... Esperamos que les haya gustado este video. Que se hayan divertido. Que se hayan reído. Ya saben que pueden jugarlo cuando estén medio... Cuando estén normales. Cuando estén ebrios. Cuando estén... Cuando estén... ¡Ah! ¡Ya vamos al tiro! Este fin de semana va a salir... Y va a beber. Cuide su dignidad. Su virginidad si quieres. Aún está ahí, aunque ya lo dudo. No se tome fotografías para publicarlas en Facebook. No se tome infinitas selfies para demostrar lo que está haciendo. Porque eso a nadie le interesa. Y... También... Eh... ¿Se me olvidó? No sé. ¿Qué más decía yo? Yo partía con los otros consejos. Los dimos vuelta. Ya, pero no importa. Ya, no importa. Ustedes saben que todos los miércoles usamos rosas en honor a chicas pesadas. Y que vamos a un café a esperar el amor de nuestra vida. Como ya le llegó a Taylor Swift. Maraca. Y esperamos que a nosotros también nos llegue pronto. Un Calvin Harris cualquiera. Este... Este... Nada. Nada. Pensé que ibas a decir algo. Este... ¿Y eso no va a haber consejo de eso? Si va a haber tu fin de semana. Y llega a su casa en un estado de debilidad. Tómese un... Una caña de agua antes de dormir. Y va a tener un poquito menos dolor de cabeza. Por favor, muestra tu vaso de Frozen. Para que vean la fanática que es Paty de Frozen. Así que eso. Ya saben que si les gusta el video. Le pueden dar like. Compartirlo. Suscribirse. Y abajo están todas nuestras redes sociales. En la cajita de descripción. Y eso. Nada más que decir. No. Los amamos. Adiós. Nos vemos en un próximo video. Bye. Yapa. Y yo... Yo como mi perro. Y yo... Y yo...